Estamos hoy con Kate Alvarado Flores. Kate es psicóloga clínica, diploma de maltrato y abuso sexual infantil y durante los últimos años ha trabajado con niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Está en Antofagasta, en Chile, ¿es así? ¿Lo he dicho bien? Sí, exactamente sí. Pues muchísimas gracias Kate por aceptar esta entrevista en donde vamos a hablar de abuso sexual infantil. En primer lugar, me gustaría preguntarte ¿qué se entiende por abuso sexual infantil? Bueno, el abuso sexual infantil específicamente tiene que ver con una persona, con un agresor, un agresor que se quiere estimular específicamente a él mismo y para esto utiliza a un niño o una niña y o adolescente, ¿ya? Específicamente este agresor no necesariamente tendría que ser un mayor de edad, ¿ya? También puede ser un mismo adolescente. La diferencia está en que, por ejemplo, si es un adolescente, este adolescente debería ser una persona mayor a cinco años de diferencia del niño o niña abusado, ¿ya? Porque se tiende a visualizar y a entender que generalmente los agresores que cometen este tema de abuso sexual son simplemente mayores de edad y en realidad también son adolescentes. Entonces, desde ahí hay que tener una mirada un poquito más amplia al respecto y no minimizar cuando es un adolescente, ¿ya? Ahora, este adolescente o persona adulta está en una posición de control sobre este niño o niña, en una posición jerárquica de poder, ¿ya? Y obviamente se entiende que utiliza a este niño o niña para su gratificación sexual, específicamente. Muy bien. ¿Y cómo podríamos detectar que, por ejemplo, en el caso de unos padres, que un hijo o una hija está recibiendo abusos sexuales por parte de otra persona? Hay mucho retraimiento social, ¿ya? No están necesariamente en el aquí y en el ahora. Hacen otras actividades o no les interesa mucho la vida familiar de alguna forma, ¿ya? Pueden haber también conductas agresivas, temores nocturnos también. Se despiertan llorando en las noches, gritando, manifiestan tener pesadillas generalmente, ¿ya? De repente también tienen fobia algunas situaciones o personas inexplicablemente, no se sabe el porqué, ¿ya? Eso más que nada podría ser en la edad de hasta cinco años. Y un punto súper importante también en esta edad es que generalmente ellos tienen situaciones regresivas, ¿ya? ¿A qué le llamamos situaciones regresivas? Al tema de que ellos, si ya habían aprendido un hábito, vuelven hacia atrás de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan nuevamente a lo mejor con el tema del esfínter, que no controlan esfínter, si hacen pipí o caca en la cama, ¿me entiendes? O cuando están jugando no avisan que necesitan ir al baño. Y vuelven con estas situaciones regresivas. O de repente, no sé, si ya sabían comer, vuelven nuevamente a que la mamá o el papá les tenga que dar comida, etcétera, ¿ya? Y también nos podemos dar cuenta en los juegos. Tienen un tema un poco más sexualizado también estos niños, en la forma de moverse. A veces, a veces intentan jugar más a juegos que tienen que ver con la mamá y el papá, o al médico. Cosa de tener un contacto sexual en ocasiones con otros niños, ¿me entiendes? Entonces, desde ahí, eso podríamos llamarlo la primera infancia, ya. Luego, están los escolares o los pre-adolescentes, en donde se puede ver específicamente un rendimiento muy bajo en la parte académica, en el colegio. De repente hay fugas del hogar, ya. También hay un retraimiento, pero esto tiene que ver específicamente con la hostilidad. Empiezan a ver malas relaciones familiares, en el hogar, de repente también con los amigos, con los compañeros de curso. Y específicamente generan muchos conflictos con las figuras de autoridad, ya. El profesor, o los papás, o la mamá, o el cuidador específicamente, ya. Y un rasgo súper importante, que es como un clic, ya, una alerta temprana en los adolescentes, en los pre-adolescentes, perdón, es que se sienten muy desconfiados en general de su entorno. Entonces, dejan de repente de demostrar el cariño que a lo mejor demostraban antes, ya. Son desconfiados en general para contar sus cosas. Igual ahí hay un tema que es complicado, porque están entrando algunos en la pre-adolescencia, en la adolescencia. Entonces, es difícil de repente de distinguir si hay un tema de abuso u otra situación de maltrato, también podría ser, con la propia adolescencia o pre-adolescencia de estos niños o niñas. ¿Y qué repercusión podría tener ya de cara a la vida adulta, a la sexualidad adulta, el haber sufrido abusos sexuales en la infancia, ya sea de niños o de niñas? Se da un trastorno de estrés postraumático, ya, que no necesariamente tampoco puede ser en la vida adulta o no, sino que también puede ser uno o dos años después de que ellos ya revelaron quizás este abuso, en donde también hay situaciones bastante complicadas con el trastorno de estrés postraumático. Pero, como te comentaba recién, para no adelantarme, también pudiese ser en la vida adulta un tema ansioso, complicado, ya, no confían en ellos mismos. También en la vida adulta se pudiesen dar problemas de relación, ya, específicamente con las parejas, porque obviamente ellos ya tienen una idea preconcebida de una sexualidad diferente, como lo que hablábamos recién. Entonces, desde ahí, tienden a tener relaciones agresivas, relaciones tóxicas, relaciones de dependencia también, ya, y no, obviamente no tienden a disfrutar la sexualidad ni las relaciones de una forma sana, ya. Y esto también se debe a una baja autoestima en las personas que han sido abusadas en la infancia. ¿Qué síntomas tendría el trastorno por estrés postraumático en personas que han sido abusadas sexualmente en la infancia? Generan una desconfianza, que es uno de los síntomas que yo he visualizado específicamente con casos cercanos. Una desconfianza hacia el entorno muy exacerbada, la verdad. En donde, no sé, uno va hacia la persona, les va a hacer algún cariño, por ejemplo, y se retraen. Presentan conductas regresivas también, disociativas, presentan flashbacks también, ya. ¿A qué me refiero con estos flashbacks? En donde, de repente, ellos pueden estar, por ejemplo, en una reunión familiar, o en una reunión de trabajo, etcétera, y cualquier movimiento, cualquier sensación, olor también, o conducta que haga otra persona, ellos se acuerdan de algo. Del evento traumático, se recuerdan de esta situación, y viene, obviamente, este recuerdo traumático, y lo viven tan nítidamente como en el evento. Como si estuviera sucediendo en ese momento, quieres decir, ¿no? Exactamente. Lo viven nuevamente, y estos flashbacks ocurren, como te comentaba, en cualquier lugar, con cualquier persona. Entonces, desde ahí, ellos tienen estas vivencias muy nítidas, y es complicado. Sí, me acuerdo. Hace ahora unos 15 años, aproximadamente, yo tuve en consulta a una paciente que había sido abusada sexualmente por su padre y un amigo de su padre desde que ella tenía dos años hasta que ella tenía cinco años. Y cuando acudió a consulta, ella tenía aproximadamente unos 30 años. Estaba casada, llevaba ya varios años con su marido, y una de las cosas que me relataba, que me relataba su marido, que acudía también con ella a consulta, es que cuando estaban haciendo el amor o teniendo relaciones sexuales, y ella estaba encima de él, teniendo esas relaciones sexuales, había veces en donde a ella, según decía su marido, se le quedaban los ojos en blanco y empezaba a golpear el pecho del marido con los dos puños, así, gritándole al marido, no me hagas esto, papá, no me hagas esto, papá. O sea que, como tú dices, era como un flashback, ella luego no se acordaba nada de eso, no se acordaba de que hubiera golpeado con los puños al marido. Claro, el marido paraba, la apartaba, y ella al cabo un rato reaccionaba y lo que le estaba sucediendo es que había tenido una regresión a ese momento de la infancia en donde su padre abusaba de ella sexualmente. Entonces, eso que estás comentando sí que se aprecia, o yo lo he visto ya en consulta, y es impresionante, ¿no? Cómo se genera una disociación, una ruptura con el momento presente para volver a ese espacio del pasado. No sé si en tu caso crees que esto sucede también con frecuencia o tienes algunas situaciones similares. Sí, la verdad es que yo también he podido apreciar desde muy cerca, la verdad, en casos que he visualizado, tanto en mi trabajo como personalmente, con una persona cercana que ha vivido esta situación. y en realidad es súper alarmante para la familia, es súper alarmante obviamente para ellos mismos porque de repente no lo reconocen del todo tampoco. Y eso también es complejo. Pero sí he podido apreciar de repente cuando sienten algún olor, por ejemplo, que les recuerda al agresor netamente, pueden estar súper bien, tienen el flashback, como dices tú, y se van de la reunión, se salen de la reunión, y viven nuevamente todo este tema estresante. Pasa con los olores, pasa con los sonidos también, pasa con, hasta con la vestimenta, lo he podido apreciar. Si hay una persona que se viste o que usa el pelo de una forma parecida al agresor, también hay un rechazo, y obviamente hay una exacerbación de este tema, porque obviamente uno de repente pudiera tener alguna situación estresante que no quiera revivir, obviamente, pero esta situación de ellos, de estas personas abusadas, se exacerba completamente, o sea, es una fobia, pero completamente enorme, y desde ahí ellos tienden a aislarse completamente de la familia, de como te comentaba, de los amigos, específicamente. Aparte que también, Fernando, existe también este tema de los sueños, ¿ya? Hay pesadillas que no los dejan dormir, el insomnio también es parte de este trastorno de estrés postraumático, en donde es muy seguido también. Si un niño o una niña que haya sufrido abusos sexuales en la infancia, cuando ya llega a la etapa adulta, y a lo mejor incluso tiene una pareja sexual, ¿cómo le podría afectar ese estrés postraumático a la hora de tener relaciones sexuales con su pareja? No se halla de alguna forma con su cuerpo, por decirlo de alguna forma. Hay una, como te mencionaba, hay una disociación, una desrealización, despersonalización con su cuerpo. Entonces tiende a no verse como de repente como que fuera su cuerpo y no lo vive tampoco de esa forma. Entonces la propia sexualidad la vive desde afuera o la vive con rechazo. Podría ser desde esas dos formas. Entonces desde ahí o también pudiera darse que la vive de una forma agresiva y o intenta de alguna forma repetir patrones que repitieron o que vive o que vivió en la infancia. Entonces desde ahí... ¿Podrías poner algún ejemplo de esto, Kate? Específicamente también hay un porcentaje y hay investigaciones en donde se visualiza que las propias víctimas o sobrevivientes de este abuso sexual o de violación también han sido también agresores. ¿Ya? y que de alguna forma no es que se entienda ni se justifique pero es probable. Es probable por todas las situaciones que ellos vivieron. Entonces desde ahí obviamente tienden ellos a reaccionar y hacer lo mismo que les hicieron como un patrón aprendido de sexualidad. Entonces desde ahí la agresividad, la violencia y repetir lo mismo que les hicieron a ellos que es algo que también se puede visualizar. En específico yo tuve un caso una vez en el lugar donde estaba trabajando en donde había una chica que había sido abusada y una vez que entramos como más en vínculo, en confianza, ella me manifestaba cómo vivía su sexualidad de alguna forma y que desde ahí era una sexualidad completamente agresiva con ideas muy exacerbadas de lo que a ella le gustaba y que de alguna forma ella después sacaba el limpio que no le gustaba ser así, ser agresiva cuando estaba teniendo relaciones. ¿Te refieres a golpear a su pareja o a... Exactamente. ¿A qué tipo de...? Habían golpes, habían temas de que lo amarraba, pero no era una cosa que ellos conversaban previamente, sino que ella lo hacía porque a ella le gustaba y ella quería sentir... Para ella eso era el placer en la relación sexual en sí, sentir que la otra persona se quejaba o que le decía que no, que parara. Entonces, para ella eso era el placer y obviamente desde ahí se empezó a manifestar el tema de que ella había sido abusada cuando era infancia y ella era una adolescente en alguna forma. Entonces, desde ahí es complejo. Y también Fernando tuve una adolescente que fue un caso complicado donde ella propinaba abusos a su hermana menor. entonces, desde ahí porque también aparentemente había sido abusada por progenitores o por alguien del vínculo familiar, intrafamiliar. Entonces, bueno, y como ese caso muchos en realidad son los que más recuerdo y los que uno queda de repente un poco marcando ahí ocupado porque es bastante complicada la situación que se vive con el tema del abuso. Los más frecuentes que he visto yo en consulta tienen que ver curiosamente con lesionarse a uno mismo que antes comentabas con las autolesiones. Recuerdo una chica que tenía unos 19 años cuando llegó a consulta y que había sido abusada sexualmente por un amigo de su padre cuando ella también era una niña y lo que hacía esta chica era que se cortaba con cuchillas de afeitar en el abdomen. Entonces, ella tenía un montón de cortes junto al ombligo y las autolesiones de ese tipo yo las he visto con bastante frecuencia el hacerse daño a uno mismo. Ella decía como decían también otros pacientes que necesitaba experimentar de algún modo el daño emocional que había sentido y el sufrimiento emocional y como no conseguía sacarlo todo fuera se experimentaba a sí misma dolor físico como para darle forma a ese dolor y de esa manera como lograr canalizar el dolor de alguna forma. Y la otra el otro síntoma también bastante frecuente que he visto es la dificultad muy grande para llegar al orgasmo para personas que han sido abusadas sexualmente. Recuerdo por ejemplo una mujer que vino a consultar hace unos años que me decía que se prohibía a sí misma llegar al orgasmo que cuando notaba que se acercaba el orgasmo se paraba y no sabía porque decía yo si yo quiero pero es como cuando noto que me voy a descontrolar que voy a perder el control paro. Eso también lo he visto con frecuencia como síntomas. Exactamente. Sí, sí, sí es recurrente y de alguna forma se visualiza que como esas conductas en la esfera sexual hay bastante yo también he visto hartos temas de automutilación en brazos en piernas también se dan mucho y como tú me mencionabas también en el abdomen a veces hay adolescentes que se cortan en el cuello también yo lo vi porque generalmente uno piensa que se cortan la parte de las muñecas o los brazos y en realidad no, se cortan en variadas partes del cuerpo y sí coincido contigo en que manifiestan siempre o por lo menos los relatos que he escuchado yo en que es una forma de liberar el dolor el cortarse exacto sí de alguna forma sí y también me gustaría agregar Fernando que es algo súper importante de mencionar un tema de prevención de alguna forma para las familias o para los padres porque creo que hay que atacar obviamente y hay que ayudar a todos los sobrevivientes obviamente pero también es algo que es necesario hablar que es la prevención la prevención de todas estas situaciones abusivas que pueden vivir niñas, niños y adolescentes una prevención que venga desde la primera infancia aproximadamente un niño pequeño ya está en edad entre los dos y los tres años de que los padres puedan prevenirlo ¿cómo? ¿cómo prevenimos a nuestros hijos digamos de esa edad? específicamente enseñándoles sus partes íntimas ¿ya? enseñándoles cómo corresponden sus partes íntimas o sea no ponerle nombres que de mentiras de alguna forma a las partes íntimas mencionarles cuando uno los daña por ejemplo es súper importante la vagina el pene a los niños los senos el trasero de alguna forma mencionarles que nadie los puede tocar que ellos se tienen que lavar ahí y de alguna forma ir reforzando esto a diario no es una vez no es una vez porque también uno dice ah pero si yo sí lo hice entonces no entiendo por qué pasó esto yo considero que tiene que haber una sistematización de esta prevención de enseñarles cómo hacerlo que nadie los puede tocar que de alguna forma es necesario que si pasa algo ellos lo comenten ir fomentando también la confianza y el vínculo con tu hijo porque si tampoco existe ese vínculo esa confianza obviamente los niños y las niñas después no lo cuentan eso está claro me ha gustado mucho esto que has comentado porque estoy totalmente de acuerdo en que es necesario poner el foco de atención en la comunicación en dotar al niño de vocabulario suficiente y de confianza como para que puedan nombrar a las partes del cuerpo con los nombres que tienen ya sea pene ya sea glande ya sea vulva ya sea vagina ya sea cualquiera de los términos y huir bastante de esas palabras que son comodines para hablar de las partes de los genitales aquí por ejemplo en España se dice bastante el pajarito o la manguerita o lo de ahí abajo o tus partes a ver tus partes son todas las partes del cuerpo y la manguerita no es una parte del cuerpo y el pajarito es un animal que vuela entonces cuando a un niño empiezas a explicarle o a una niña empiezas a explicarle que las cosas tienen que tener un nombre diferente al que realmente tienen pues aparece ahí un complejo que luego hace que el niño no pueda comunicarse con un adulto para decir que está sufriendo abusos sexuales porque no tiene la normalización de esas palabras entonces si al tabú del sexo le sumas que no se atreven a decir determinadas palabras tienes que el secreto se convierte en la normalidad entonces eso que has dicho lo aplaudo y lo subrayo porque me parece fundamental hace un par de semanas recibí un correo electrónico de de una persona que me preguntaba si si eran preferibles las vaginas con pelo o sin pelo y yo decía madre mía pero es que las vaginas no tienen pelo digo ¿cómo va a crecer el pelo dentro de la vagina? ¿cuánta falta de conocimientos de vocabulario vinculado con los genitales que nos dificultan distinguir una vulva de una vagina y hacer preguntas de ese tipo y es precisamente porque recibimos muy poca educación en terminología y si no nos explican los términos ¿cómo vas a explicar un abuso sexual? y no conoces y no tienes naturalizado los términos y hasta te hace sentir nervioso el hablar de eso ¿no? antes comentaba que en las clases de biología a las que tú aludías cuando se explican los genitales los niños y las niñas se ríen y se ríen porque se sienten incómodos con esa situación en donde se hablan con normalidad de lo que tiene que hablarse con normalidad entonces de verdad me gusta mucho esta parte por la que has terminado ¿ok? es importante es necesaria y obviamente hay que educar para eso como te decía desde pequeños y ojalá en el colegio también hubieran más políticas públicas más leyes por lo menos también bueno en general universalmente en realidad porque falta 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 mucha información hay mucha ignorancia en esos temas y es necesario para que esto decante para que deje de ocurrir todos estos temas de abusos de violaciones etcétera entonces hay que seguir educando psicoeducando y nosotros por nuestra parte intentar hacer lo que también se pueda ayudar a las familias a los padres de repente que también están un poco perdidos sobre todo con los adolescentes que es una labor complicada cuando hay adolescentes en la familia pero se puede hacer se puede hacer con paciencia con amor que es un factor fundamental creo yo también y con escuchar hay que escuchar a nuestros hijos yo también soy mamá así que hay que escucharlos y hay que darles espacio para que ellos también tengan opinión pero que es súper importante perfecto muy bien pues hemos estado hoy con Kate Alvarado Flores Kate es psicóloga clínica en Chile es diplomada en maltrato y abuso sexual infantil a lo largo de los últimos años ha estado trabajando y está trabajando con niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y Kate te agradezco muchísimo de verdad tu tiempo y esta conversación que hemos compartido muchísimas gracias Kate muchas gracias a ti al agradecerte la verdad es súper importante para poder visibilizar aún más este tema que no es menor y que todavía falta mucho por hacer por investigar así que muchas gracias por tu tiempo y por la entrevista ah oh yeah